Tal vez, cambiando de rincón la cama Tal vez, saliendo de las cosas viejas Quizás, metido en un bolsillo Se esconde el mal que está acabando Contigo y conmigo Tal vez, si habláramos con Manzanero Si él, nos da un taller sobre la boca En el bolero Y así, damos con fuego y con pasión Para arrancarle el corazón A la rutina Rutina Que está mordiendo hasta los huesos Y cuela con sabor a rabia La taza de café de la mañana Rutina Siete lunes La semana Manos que ya no saben hacer nada con él Tal vez, si nos mudamos de la calle Me rancolía Tal vez, otro mantel, romero y menta En la cocina No sé Yo no sé, yo no sé Si es el marrón de la pared Quizás, ese florero sin clave O es la hora O es la hora Que no gira Rutina Esa inmancable rutina Que está mordiendo hasta los huesos Y cuela con sabor a rabia La taza de café de la mañana Rutina Siete lunes La semana Manos que ya No saben hacer nada Con miel Tal vez Cambiando de rincón La cama Tal vez, tal vez Tal vez Si habláramos con manzanero De esta tarde De llover Tal vez Esta rutina Que muerde los huesos Ausente de besos Y caricias divinas Tal vez Si cambiamos el mantel Y nuestra forma de ser Tal vez En un rincón del alma Donde mueren las ansias Que tuvimos ayer Tal vez Un amor que tuvo antes Sin ahora ni después Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Gracias por ver el video.